Pídeme, haré lo que quieras, en autobús, hasta Guarenas Una ciudad perdida, todos como policías, vigilando, vigilándome Ámame, solo una vez, te prometo, no habrá después Quiero amarte solo hoy, dime cuando yo me voy No me verás, no me verás jamás Solo me queda este momento, quiero que sea para ti Ya no lo pienses, dame un beso, no volveré a molestarte No, oh, 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 oh Tócame, soy para ti No quiero nada, solo a ti Esta vez no digas nada, quiero amarte sin palabras Y escuchar tu respiración Solo me quedas de momento Quiero que sea para ti Ya no lo pienses, dame un beso No volveré a molestarte, no Oh-oh-oh-oh-oh-oh Tire de down Tire de down Tire de down Tire de down Si quieres ven conmigo, vamos a una estrella Juntos brillaremos más, no habrá que volver jamás Vámonos ya, quiero amarte más Vámonos ya, para amarte más Vámonos ya, para amarte más En el mundo todo es amor, un día lo olvidé Ahora puedo ver mejor, he vuelto a despertarme Vámonos ya, quiero amarte más Vámonos ya, para amarte más Amarte más Vámonos ya, para 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 amarte más Así es como te amo Y esto es amor Un día lo verás Y esto es amor Así es como te amo Y esto es amor Un día lo verás Y esto es amor Amor, amor, amor El sábado vamos a la cocina Tú quieres bailar Te gusta sonreír Me gusta verte así, amor Te gusta sonreír Así es como te amo Y esto es amor Un día lo verás Y esto es amor Así es como te amo Y esto es amor Un día lo verás Y esto es amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Y tú quieres tomar Café Café No quiero darte más Y esto es amor Y yo creo que me perdí No sé qué hacer Y yo creo que me perdí 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 Así es como te amo Así es como te amo Y esto es amor Un día lo verás Y esto es amor Así es como te amo Así es como te amo Así es como te amo Y esto es amor Un día lo verás Y esto es amor Voy a tomar el tren a Carledonia Todos saben que no hay vuelta atrás Solo me falta perder la memoria Y entregarme a la felicidad Perdido entre tantos pasajeros En el norte o sur Ya todo es igual Algunos siempre quieren ser primeros Y yo no quiero parar de rotar Aja, 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 aja En Carledonia yo voy Y yo te encontraré Nadie conoce tu nombre Y yo sé quién eres tú Aja, 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 aja Tantas cosas que no necesito Solo necesito estar en paz Una ciudad que está en el infinito Sé que mi día pronto va a llegar La carrilón y allí voy Y yo te encontraré Nadie conoce tu nombre Y yo sé quién eres tú La carrilón y allí voy Y yo te encontraré Nadie conoce tu nombre Y yo sé quién eres tú Caledonia, allí voy Yo te encontraré Caledonia, allí voy Y yo sé quién eres tú Siempre sonriendo Siempre feliz Como un milagro Eres para mí Sé que muy pronto Quiero caminar contigo Un largo viaje Hiciste por mí Aún no lo creo Pero aquí estás Piensa en tu nombre Verónica Verónica Ahora estás aquí Conmigo Quiero caminar Contigo Ahora estás aquí Conmigo Quiero caminar Conmigo Quiero caminar Contigo 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 Ahora estás aquí Ahora estás aquí Quiero caminar Quiero caminar Quiero caminar Quiero caminar Quiero caminar Todo caminar Todo caminar Todo caminar Con la pistola En la cara En la cara No me hables No quiero saber Cuándo muertes nos pude conocer y tal vez hoy no lleguemos a casa En Caracas la vida no vale nada asesinos hay toda la temporada policías y matones son parte de la misma ecuación y tal vez hoy no lleguemos a casa Caracas ciudad infame déjame vivir en paz ya no hay millos ni Caracas boys cada día muere uno más en Caracas te vi desaparecer como un perro como bestia salvaje convertido en animal también o te apartas o te llevas al tren y tal vez hoy no lleguemos a casa Caracas ciudad infame déjame vivir en paz ya no hay millos ni Caracas boys cada día muere uno más 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 Caracas ciudad infame déjame vivir en paz ya no hay millos ni Caracas boys cada día muere uno más 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 sale sol y no quiero empezar Mucho ruido hay en la ciudad, siento que algo me falta Engañado me pasó los días, mil detalles ocupan mi vida Siento que algo me falta Sé que tú estás igual, buscando más Y aquí me ves también, pidiendo más No me digas que todo está bien, a veces me cuesta sonreír Siento que algo me falta Todos naufragamos una vez, damos vueltas en esta gran isla Sé que tú estás igual, buscando más Y aquí me ves también, pidiendo más Sé que tú estás igual, buscando más Y aquí me ves también, pidiendo más Habla parinco Habla parinco Habla parinco ¡Gracias! 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 Tú crees en lo que ves Pronto ya no verás nada Empieza a mirar adentro Porque el corazón no te engaña Sé que el amor es un sueño Un sueño que existe Lo demás son accesorios El reloj Los zapatos La cartera ¿Cuántas veces fui de compras? ¿Cuánto tiempo perdido? En eso Solo sé que no podré llevarme El reloj Los zapatos La cartera Otra vez estoy perdido En un centro comercial Y en mi mente Solo hay mercancía ¿Qué voy a comprar? ¡Oh, oh, oh! ¡Qué carro tan cuchi! ¡Qué camioneta tan grande! ¡Mmm! ¡Qué celular más fino! ¡Uh, uh! Tú crees en lo que ves Tú crees en lo que ves Pronto ya no verás nada Empieza a mirar adentro Porque el corazón no te engaña Sé que el amor es un sueño Sé que el amor es un sueño Un sueño que existe Lo demás son accesorios El reloj El reloj Los zapatos La cartera 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 ¡WOW! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Qué cuchi! ¡Ese reloj! ¡Uh! ¡Me gusta! ¡Y tiene GPS! ¡Mmm! ¡Directo al satélite! ¿Por ahí lo haría yo? ¿Sí? ¿Quieres grabar la voz? Sí, sí, vamos a grabarlo No hay nada Dale, dale, plomo, lampo Sí, ah, ah, ah Sí, oh, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Sí, ah, ah Háblame, dime que está bien, dejarlo todo, irme contigo. Tómame, llévame lejos, quiero ser uno, solo contigo. Háblame, solo tus palabras pueden entrar a mi corazón, solo tú sabes quién soy. Sabes bien a dónde voy, ahora estoy a tus pies. Soy para ti, para ti. Háblame, quiero escuchar tu voz, en mi cabeza, en mi corazón. Tómame, cúbreme con tu sonrisa, nada me falta, estoy contigo. Háblame, solo tus palabras pueden entrar a mi corazón. Háblame, solo tú sabes quién soy. Sabes bien a dónde voy, ahora estoy a tus pies. Soy para ti, para ti. Háblame, solo tú sabes quién soy. Solo tú sabes quién soy Sabes bien a dónde voy Ahora estoy a tus pies Soy para ti Para ti Tú no eres eso No eres carne No eres de aquí Sin embargo crees eso Y quieres tocar el cielo Tú no eres eso No me escuchas No quieres saber Lo que guardo para ti Mil vidas Tendrás que vivir Tú no eres eso En el espejo No te puedes ver Algún día nos perdimos Y ya no compartimos El vino Tú no eres eso Eres todo Eres todo Y ya no me escuchas Y ya no comas No te esperes No pierdas Más tiempo Algún día nos perdimos Y ya no compartimos El vino El vino Tú no eres eso Eres todo Eres todo Eres todo Y ya no compartimos Más Oh, ah, y más, y más Oh, ah, y tú, no eres eso Oh, ah, y tú Dime si estás dormida No quieres despertar Tal vez estás herida No quieres comentar Si alguna vez te hice daño Me concediste el perdón Sé que todo es muy extraño Yo no quise hacerte daño Y aquí me ves abatido Hoy vuelvo a tropezar Así es la vida, cariño Eterno regresar No quieres ver No quieres ver No quieres ver A ti Sabes que me gustas mucho, dame un poco de tu amor Yo no te quitaré mucho, dame lo que puedas dar Solo quiero ser amigo, estar más cerca de ti También estuve perdido, perdido pensando en ti Puedes confiar un poco, muéstrame tu corazón Sé que hay amor escondido, hay amor, hay amor Oh, 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 oh Julia, 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 Julia pensando en ti, tú y yo no estamos solos, hay alguien pensando en mí, tú y yo no estamos solos, hay alguien pensando en ti, tú y yo no estamos solos. Gracias.